¡Suscríbete al canal! El calendario de vacunación se hayan vacunado. Recuerden que esa es la mejor herramienta que se nos está dando en este momento para que podamos conservar su salud y disminuyamos lo mayor posible el riesgo de vacunar. Conmigo está como siempre un buen hombre que fue a vacunarse cuando pudo, Luis Rodríguez. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Justo hablaste eso de la vacuna. Yo me vacuné con AstraZeneca. Estoy esperando a ver qué pasa con la segunda dosis. Sí, fue un tal cáncer que salió aquí. Pero hay que recordar que fue un caso particular que se está estudiando y que no hay que alarmarse mucho al respecto. Y tienes hasta 12 semanas desde la primera dosis para ponerte la segunda. Claro. Así que ahí esperaremos. Tenemos tiempo. AstraZeneca es una vacuna, como todas las otras, segura. Es una vacuna que tuvo estudios acá en Chile. Así que hay que esperar a ver qué pasa con ese estudio de causalidad para ver si efectivamente fue causado por la vacuna o no. Pero lo importante es que el B está bien. No fue el de los trombos. Al menos no te causó más daño la vacuna. ¿Y tú, Simón? ¿Todo bien? Yo sí, bien. Estoy sorprendido por el calor que ha hecho en los últimos días. Aquí en Santiago recién lo estábamos comentando. Fui a comprar y andaba con camisa, manga corta, short y zapatillas. Y aún así tenía un poco de calor. Estamos a 7 de junio. De verdad está cuático esto. Y ya creo que han sido demasiados ejemplos como para considerarlo un caso esporádico. Estaba un outlier. No sé. Luis, ¿tú pasaste calor? ¿Es frío lento? No, yo soy una persona que tiene un metabolismo muy alto. Así que no tengo frío nunca. Y me refresco con cerveza. Eso es básicamente mi equilibrio térmico. Entonces, la próxima semana tenemos capítulo de termodinámica. Entonces ahí vamos a entender por qué Simón y yo tenemos tanto calor. Tiene que ver un mecanismo parecido al que ocupan las morsas. Amortiguamientos térmicos y cosas polivísticas. Yo aquí, claro, en la pieza al lado tengo una piscina con barro para echármelo encima, como lo hacen los elefantes. Bueno, no vamos a esperar más a nuestro invitado. Sí, el día de hoy tenemos un invitado que vemos que lo está pasando súper bien acá. Está muy contento por escuchar un capítulo cuento más o menos en vivo. Y por ser parte de él, es un muy querido colega que me ha acompañado en algunas aventuras gastronómicas, como por ejemplo ir a observar el eclipse, o intentar observar el eclipse de finales del 2020 a la Araucanía. Estuvo ahí con el equipo del Instituto de Astrofísica UC. Y les dejo aquí al candidato doctor Álvaro Valenzuela, del Instituto de Astrofísica de la Católica. Hola Álvaro, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y ustedes? Bien también, gracias. Muchas gracias por aceptar la invitación al programa. Gracias a ustedes por invitarme y por la tremenda introducción. La verdad es que me pone muy contento porque vengo escuchando Quantum Astronomy desde la primera temporada. Y siempre había dicho, oye, ¿qué hay que hacer para llegar a Quantum Astronomy? Y la verdad es que lo considero uno de mis más grandes logros hasta ahora en mi carrera científica. La verdad, muchas gracias por la invitación. Excelente. Oye, sí, Luis podría responder a esa pregunta. ¿Qué hay que hacer para llegar a Quantum Astronomy? A ver, creo que deberíamos hacer una lista de requisitos. Ser vegano primero, ¿no? Ser vegano yo creo que es un requisito. No, sí, sí. Hacer Cuotas Podcast 2021. Obviamente siempre tener un tema interesante de qué hablar. O sea, siempre que la propuesta sea buena, siempre van a ser bienvenidos para participar acá. Y no necesariamente de astronomía. Exacto. Siempre que se pueda sacar algún aprendizaje por medio, yo encuentro que es suficiente. Y que no sea un votante de casa. Sí. Bueno, nada con los gustos musicales, tampoco. No, no. Gusto variado, así que no hay problema. Bueno, Álvaro, aparte de la introducción, qué bueno que le agradeciste. Me gustaría que tú te presentaras como persona y como profesional, para que quienes nos escuchen te conozcan un poquito, y para contextualizar tu trabajo. Bueno, mi nombre es Álvaro Valenzuela Navarro. Soy estudiante de doctorado del Instituto Astrofísica de la Universidad Católica, como bien dijo Simón. La verdad es que yo llegué a la astronomía, no de forma directa. Yo no entré a estudiar física, y ahí sé como el camino regular, comillas, que hace un astrónomo. Yo me titulé de ingeniero civil mecánico. Fue ingeniero civil mecánico de la Universidad de Santiago, de Los H. Universidad Técnica del Estado. Y la verdad es que cuando trabajé, para hacer el cuento largo o corto, no disfruté mucho la industria. Encontré que quería que mi trabajo tuviese un poquito más de significado. Y en esa crisis vocacional, post titulación, es que decidí emigrar a la ciencia. Y como persona, bueno, soy padre de dos gatos. Tengo, me acompañan siempre que estoy acá. Tengo a Bambina a mi lado y a Otio en el otro. Son extremadamente regalones. Estoy en pareja hace dos años y medio. Y quizás, espero que esto sea para mucho más. Vivo en Santiago, aunque me críe en el sur. Yo viví la mayor parte de mi infancia y adolescencia entre Puerto Williams y Puerto Montt. Así que me encanta el frío. Es algo que disfruto harto. Pero si bien me encanta el frío, no soy muy tolerante al frío. Me gusta estar abrigado para que se me pase el frío. Es una cuestión bien curiosa. De hecho, siempre mis amigos me molestaban con que soy el peor sureño del mundo porque cada vez que llegaba a la universidad, llegaba con tres capas de ropa encima, y bufante, y guantes, para no pasar frío. Y ellos me decían, oye... ¿Eres lo que se llama el galán de invierno? No conocía esa descripción. Aprovechan la ropa para verse bien. En contraste con verano, que solamente puedes llevar prueba. De hecho, aplicaría muy bien en mi caso. Sobre todo en este estado pandémico. Sí, míralo ahí con ese chaleco color lila, cuello en uve. Muy bonito. Al menos acá se ve lila, no sé si es gris. No, sí, es lila. De hecho, sí. Aunque confío más en ustedes porque también es otra característica, soy del tónico. También eso aplica para muchas bromas. Durante toda mi vida la han hecho, así que... ¿Qué son los colores que confundes? Tengo un daltonismo súper leve. Confundo cafés con verdes y lilas morados. De hecho, tuve episodios en mi vida que me hicieron darme cuenta que era del tónico. El primero fue que, como a los 13 años, como un gran logro, fui a comprarme ropa solo al mall en Puerto Montt. Bueno, estigamos en Puerto Montt en el tónico, no pasa mucho, pero es un pueblo chico. Entonces, cuando fui, llegué con una polera café. Y yo feliz por la polera café que me había comprado. Y mi mamá me dice, oye, pero si es verde. Y le pregunté a todo el mundo, en mi casa, de qué color era, sin decirles nada. Y todos me decían que era verde. Pero para mí era café. Café, tronco árbol. Café. Ya. Café. O sea, sobre todo si tú vas, tú que vives en el sur, y vas a un bosque o un parque muy bonito. Igual tus días eran color mierda. Todos mis días son color mierda. Todos mis días son color mierda. Pero un mierda bonito. Un mierda bonito. Oye, pero es curioso eso. Yo había leído que el color café en sí no existe. Si tú descompones la luz del arco iris, no aparece el café directamente, sino que son contrastes de naranjo. Y tú es como el fucsia. Sí, pues cosas como, por ejemplo, que nosotros antes no veíamos el color azul. No lo procesábamos. No lo procesábamos. De hecho, en los vocabularios de las lenguas antiguas no había muchas palabras, no había palabras que describieran el azul. Es una evolución reciente, el observar al azul. Sí. Ahora, ¿cuál es la fuente seria? Aunque cito eso, no tengo ninguna fuente seria. Eso me lo dijo un dato, un amigo biólogo, bla, bla, bla. Pero no tengo la fuente para citarla. Así que confíen en el 50% nomás de lo que le estoy diciendo. ¿Ven? Ahí ustedes tienen una oportunidad inigualable de venir a Quantum Astronomy. ¿Refutar o apoyar lo que hicimos? Pero que Álvaro tiene días de mierda, eso ya... Es un hecho. Es un hecho. Oye, Álvaro, antes de pasar a tu tema de investigación como tal, ¿entraste a estudiar Astronomía a la Católica qué año? Entre el año 2016, el segundo semestre. ¿Es a la licenciatura? A la licenciatura, exactamente. Ya, perfecto. Que estaba pensando cuál era la probabilidad de que hubieras tenido de ayudante a Luis o a mí en algún ramo. A Luis lo tuve de ayudante, de hecho, en el curso de termodinámica. Que debo decir que me ayudó bastante. Fue un muy buen ayudante. Gracias. ¿Qué es el ente? ¿Qué es el ente? Fue con Sacha. Fue con Sacha, sí. Y en mi generación, ellos te tuvieron de ayudante en Astronomía 1, creo. Ya, sí, en 2016 me suena que yo... Con Nelson Padilla, creo. Sí. Aprovecho para mandarle un saludo. Bacán. Pero sí, después nosotros... Bueno, yo nunca te tuve ayudante, sino que fuimos coayudantes después en el observatorio, creo. Sí, en el observatorio de Santa Martina, que lo dirige Dani, que ya la tuvimos también en un capítulo. Bueno, y ahí entonces tú te convaliaste varios ramos. Hiciste una versión abreviada de la carrera. De hecho, bastante abreviada, porque con todo lo que... O sea, ya llevaba una carrera encima. De hecho, me salté la PSU, paso por el lado, porque hay una vía de admisión que es admisión por titulado y egresado a otra carrera. La cual yo no tenía idea que existía hasta que me puse a buscar cómo estudiar otra cosa. Y descubrí que con la licenciatura que ya tenía, podía postular. Y convalidé 11 cursos, de hecho. Oh, caleta. Bacán. Sí, así que eso es básicamente un año. Y saqué la carrera en tres años y medio, la licenciatura. Y posterior a eso, entré al programa de doctorado del año 2019. Que esperaba fuese presencial, pero ha sido todo online hasta ahora. ¿No tuviste ningún momento presencial? Ninguno. Ninguno durante el programa de doctorado hasta ahora. Así que conozco el instituto solo porque estuve ahí en pregrado. Claro, porque el instituto no ha dejado de admitir a estudiantes. Yo me he visto ahí, sí, porque hay mucha gente. Que de hecho, por eso también he podido admitir a mucha gente, porque ya no tienen problemas de espacio. Y claro, ahora hay muchos, por ejemplo, estudiantes de magíster. Sí, hay muchos estudiantes de magíster, hay hartos estudiantes de doctorado. Y me da pena porque nos hemos visto, por ejemplo, dos veces con el grupo de doctorado. Porque fuimos a tomar un par de bares, etcétera. Pero también han sido súper acotadas las ocasiones en las que hemos podido compartir entre todos y todas. Así que nada, esperaré a que esto pase luego. Segundo el mensaje que diste al comienzo, es decir, la vacunación es algo que hay que tomarse en serio. Y que tenemos que ser responsables no solo con nosotros, sino que con la sociedad. O sea, esto es un tema de salud pública. Hasta ahora las vacunas son la mejor herramienta que tenemos para evitar y acabar con la pandemia una vez. En Estados Unidos, yo estaba viendo las cifras hoy, considerando que Estados Unidos tiene 20 veces la población de Chile. Hoy reportaban 5.500, 6.000 casos. Guau. Algo así. Mientras que aquí tenemos 7.000 casos. Pero es normal. Sí, totalmente normal. Dándose felicitaciones. Y en Fantasilandia la foro de 2.000 personas, pero en un parque nacional de 100, yo no sé cuál es el criterio. Tampoco yo. No me lo explico, la verdad. Pero bueno, después en la carrera, en la licenciatura, como lo hemos hablado con varias personas que han salido a la licenciatura de la Católica, tienes que presentar un trabajo de investigación de un semestre. ¿Tú con quién lo desarrollaste la práctica de licenciatura? La desarrollé con la profesora Manuela Socalli. Ella es una astrofísica italiana que lleva mucho tiempo viviendo en Chile y que se especializa en poblaciones estelares en el centro de la Vía Láctea, en el vulvo galáctico. Súper. ¿Cómo llegaste a trabajar con ella? La verdad, yo la tuve a ella como profesora el primer semestre que yo entré, y me gustó mucho el trabajo que hacía. Siempre me han gustado más las estrellas que las galaxias, entonces dije, ok, como que ya sabía que por ahí iba a mi área. Y en particular me gustaban mucho los cúmulos de estrellas. Y cuando fui a hablar con ella para pedirle un trabajo de investigación de verano, la primera vez, me dijo que no. Entre otras cosas, yo creo que porque era muy chico, sí, no sé, llevaba un, creo que dos semestres en la universidad. Claro. Y bueno, me dijo que no. Pero después de eso hice otros trabajos por aquí y por allá, y cuando tuve la oportunidad de, tuve que empezar a buscar práctica de licenciatura, volví a golpear la puerta. Y ahí pregunté si tenía algo que me interesaba trabajar. Pero fue golpeando puertas, o sea, yo soy súper patudo, como que no me da ni pena, ni vergüenza pedir algo si tengo que pedirlo en lo profesional. O sea, lo peor que me pueden decir es no, y quedo igual. Entonces, fui con esa intención. O sea, si me decías que no, no importa, buscaba otro tema. O sea, pero la verdad es que quería trabajar en ese tema. Y mi práctica de licenciatura finalmente fue con un set de cúmulos, de candidatos a cúmulos de estrellas ubicados en el vulvo de la Vía Láctea. Y tuve que hacer caracterización cinemática de estos. Calcular velocidades variales y movimientos propios de un catargo que ya había. Y ver efectivamente si eran compatibles o no con que fuesen cúmulos. Excelente. Sobre todo esos temas, entonces vamos a comenzar a hablar ahora para que nos sientan que entendieron cada una de esas palabras, pero no entendieron el total de la frase. Bien, entonces aquí hemos tenido varios capítulos donde hemos hablado de la Vía Láctea, así que les voy a mencionar brevemente cuál es la estructura de esta. La Vía Láctea es una galaxia espiral, eso quiere decir que tiene regiones de mayor densidad que forman brazos que se enrollen en un patrón de espiral. Estas estructuras no son eternas, estables en el tiempo, sino que se generan una especie de onda de densidad que va haciendo que, aparte de que la galaxia rote, estos brazos se vayan moviendo también sobre esa rotación. Tiene una región central más densa que se llama el vulvo, que es la que mencionaba Álvaro, y a todo eso lo envuelve una estructura más o menos esférica, un poco oblonga, que se llama el halo, que es donde están las estrellas más viejas. Entonces, me imagino que estas observaciones las desarrollaste utilizando el PBB, ¿no? Exactamente. Ya, puedes contarnos qué es el BBB, porque eso creo que no lo hemos mencionado nunca en el podcast. El BBB es un survey, un survey es una serie de observaciones que se hacen sistemáticamente con algún fin científico, y este particularmente ocupa un telescopio que se encuentra en el Cerro Paronal, el telescopio Vista, creo que tiene cuatro metros, el telescopio Vista, y observa el vulvo de la Vía Láctea en infrarrojo, en longitudes de onda infrarroja. ¿Por qué en infrarrojo? Porque, como bien decía Simón, nuestra galaxia es una galaxia espiral, y si nosotros queremos mirar al vulvo, tenemos que mirar a través del disco, porque nosotros estamos inmersos en el disco galáctico. Y las longitudes de ondas más largas, es decir, ondas de radio, ondas infrarrojas, atraviesan el gas y el polvo de forma más fácil que las longitudes de onda visible o de mayor energía. Entonces, al observar el vulvo en infrarrojo, es que nos permite resolver las estrellas que están en el centro, y poder estudiarlas a un buen nivel de detalle. El BBB ahora lleva, creo que son como 10 años en operación, así que tenemos mucho, mucho tiempo de observaciones de diferentes estrellas, y de muchas regiones. Entonces, es un survey que es súper amplio, y dentro de esos es que han aparecido algunos candidatos a cúmulos. Se observan como las estrellas resueltas sobre densidades de estrellas que parecieran estar relacionadas unas con otras. Y ese, perdón, ese parecieran que están relacionadas entre ellas, puede ser un efecto aleatorio, puede ser un efecto físico también, pero eso habla de candidatos a cúmulos. Exacto, es decir, si yo miro hacia el cúmulo y veo una sobredensidad, veo como que tengo estrellas uniformemente distribuidas, y de pronto tengo un grupo de estrellas juntas, yo podría pensar que están espacialmente en el mismo lugar. Sin embargo, tenemos que pensar que el bulbo es la estructura de la Vía Láctea que es más densa en las estrellas, salvo por cúmulos globulares, pero después le sigue el bulbo galáctico en general. Y esto, como bien dices, puede ser un efecto aleatorio. Entonces, yo no basta con decir, aquí tengo una sobredensidad de estrellas, por lo tanto es un cúmulo, sino que tienen que cumplir otras características. En particular, los cúmulos de estrellas cumplen la característica que son estructuras que son compactas y que viajan juntos por el espacio. Entonces, si logramos medir la velocidad de estos cúmulos, es que podríamos ver que si de cada una de sus estrellas, y son similares, podríamos decir que efectivamente se trata de un cúmulo. Si no, es un efecto aleatorio. Luis, ahí tienes otro ejemplo de un problema con el que tú, teórico, no tienes que lidiar. Algo que mencionábamos en el capítulo anterior, si es que no lo han ido a escuchar, vayan ahí a ponerle oídos. Entonces, ¿los cúmulos, como todas las estrellas, se mueven juntas? ¿Tienes criterios dinámicos también para separarlos de otras estrellas? ¿O no? Sí, o sea, el criterio que usamos fue básicamente medir velocidades radiales, porque lo más sencillo acá era ocupar movimientos propios y velocidades radiales, no, no, el criterio cinemático, y que establecer algún criterio de qué tan disperso tienen que ser estos en las estrellas que son candidatas a este cúmulo. Y básicamente encontramos que más de la mitad de lo que nosotros vemos como sobredensidades que podrían ser candidatos a cúmulos, o sea, que son candidatos a cúmulos, no reportan coherencia en sus movimientos. En cambio, hay otros que sí merecen seguir siendo estudiados con más detalle, y que perfectamente podrían ser cúmulos. Pero se requieren observaciones de mucha mayor precisión, porque ocupamos un instrumento para medir velocidades radiales, que la verdad no es tan preciso. No sé si han hablado de velocidades radiales acá, como para explicarlo brevemente. Creo que muy por encima, así que nunca estaba más mencionarlo. Bueno, en las velocidades radiales, uno puede medir la velocidad con la que un objeto se acerca o se aleja de nosotros, básicamente como ocupando el mismo efecto que uno vive en la calle cuando viene una ambulancia. Cuando una ambulancia viene hacia nosotros y viene con las sirenas, escuchamos que el tono real, el tono es más agudo que el real, y cuando se aleja, escuchamos que el tono es más grave que el real. Este efecto se llama efecto Doppler. Y es por la velocidad a la que se mueve un objeto que emite una determinada onda. Y esto pasa en el sonido y pasa en la luz. Entonces cuando nosotros vemos un objeto que se mueve hacia nosotros, vemos que el espectro, es decir, las líneas que tiene este objeto, están corridas levemente hacia el azul, y si se aleja de nosotros, están corridas levemente al rojo. Y bueno, se alcanzan velocidades muy altas cuando se mueven galaxias, pero no tantas cuando son en estrellas de la Vía Atlántida. Y para poder medir eso, entonces, que yo tengo que obtener un espectro y poder ver qué tan corrido está respecto del espectro que yo observo, respecto de un espectro estándar. Y con eso puedo saber a qué velocidad el objeto se acerca o se aleja. Ahora, para ver la precisión con la que uno puede medir la velocidad radial, es que tengo que saber cuál es la precisión con la que yo puedo ver cada línea individual. Y eso está dado por una característica del instrumento que se llama resolución. Mientras mayor resolución tengo en el instrumento, más fina y más delgadita voy a ver las líneas que me permiten calcular el corrimiento al rojo o al azul. Pero si tengo un espectro que tiene baja resolución, no voy a poder ver bien estas líneas. Y mis errores van a ser grandes. Y básicamente, como observamos un grupo grande de estrellas, y queríamos tener una idea de cuáles son los objetos que merecen seguir siendo observados, es que ocupamos un espectrógrafo de baja resolución. Entonces, tengo errores en las velocidades que son bien considerables. Pero de todas formas, nos permite limpiar un poco la muestra de candidatos a cúmulos y encontrar cuáles pueden ser eventuales cúmulos. Súper. Ahora que lo recuerdo, lo hemos hablado, lo de velocidades radiales en planetas, no lo habíamos mencionado, aplicado en este contexto. Sería interesante, Luis, intentar calcular cuáles son las probabilidades de que al azar un montón de estrellas tengan una velocidad radial similar en una región compacta del cielo. Considerando movimientos aleatorios, porque la estadística lo permite, por el final. Tiene una distribución de Boltzmann de velocidades. Exacto. Viralizada. Sí. Esto es un muy buen cálculo para hacer, de hecho. Sí. Súper entretenido. Esa es pregunta de Quali. Sí, hoy no me hablas del Quali. La sufrí tanto. Un Quali online, imagina. Ah, ¿verdad? Conseguiste el Quali online. ¿Cómo se organizaron con eso? ¿Cómo fue? Cuéntanos, por favor. Bueno, no sé si la gente que nos está escuchando sabe que es el Quali, pero es un... Lo hemos hablado con otras personas que han venido. Ah, perfecto. Y que también ha sufrido mucho. Por lo menos sufrí, pero pasé. Y el Quali online fue duro porque básicamente teníamos que estar conectados todos en una reunión de Zoom. Y lo más duro no era estar en la reunión de Zoom, sino que tenías que estar pendiente si tu internet fallaba. Entonces, si el internet fallaba, tenías que tener un plan de respaldo, un celular con conexión a la red móvil, y tenías que conectar dentro de una ventana de cinco minutos. En el caso contrario, te lo echabas. Así que era una regla que me tuvo muy estresado porque tenía que estar pendiente de que mi internet no fuese a colapsar mientras lo estuviera dando. Así que la otra regla era que tenía que yo estar visible todo el tiempo y no podía salir del cuadro. Fue más eso que yo creo que la presión propia del examen. El añadir esto de estar pendiente de que no se fuese a caer el internet me tuvo muy, muy estresado. También me pondría más nervioso eso, porque el conocimiento, si tú puedes saber que lo tienes, pero depender de factores externos, sí, creo que eso era lo... ¿Pero cómo lo hacían donde daban una pregunta y tú tenías que resolver el papel en frente de ellos o algo así? El examen lo teníamos que resolver a mano. Nos mandaron... Bueno, fueron dos días de examen, un lunes y un miércoles, y en general no estaba dividido por temas, entonces nos podía tocar preguntas de lo que fuera, pero teníamos... Creo que eran como cinco preguntas por día. Teníamos que escribirlo a mano, y que ellos no necesariamente tenían que ver qué era lo que estabas escribiendo, pero tenían que ver que no hubiese nada alrededor, como un material de apoyo, ni un libro, ni apuntes, ni nada. Y después de eso tenías que sacarle fotos al escanearlo con el celular y enviarlo el examen de calificación. Y todo esto con el... Ellos tenían que ver todo el proceso, en el fondo como que no... Nunca en el fondo desaparecías del cuadro de la reunión. Dale. Oye, ¿y cómo qué cosas preguntaron? Si se puede saber. Todo como chanto nomás. Sí, no, a ver. Hubo preguntas que eran... Fueron súper conceptuales este año. Fueron... Sí, fue este año, ¿cierto? Sí, fue este año. Hubo una pregunta que he dicho... Era un artículo que salió hace poco de un colega maestro, Dusan Tubin, en el que nos daban un gráfico donde aparecían la dispersión de velocidades, la velocidad radial observada, las poblaciones estelares que componen a una determinada galaxia, o en realidad son dos galaxias que están muy cerca una de otra, y nos pedían inferir características de estas. ¿Qué tipo de galaxias eran? ¿Cuál era la posible explicación para lo que estábamos observando? Creo que esa fue una de las preguntas que más me gustó. El resto eran preguntas bien conceptuales, por ejemplo, ¿qué es sincrotron? ¿La radiación de sincrotron? ¿Dónde se observa? Y este tipo de... de conceptos de procesos astrofísicos que hay que tener. También apareció una pregunta de astrofísica estelar que tenía que ver con la evolución de las estrellas. Pero nada que implicara un cálculo extremo y riguroso, sino que aproximar, por ejemplo, algún orden de magnitud, etc. Qué bueno. Como... Más que nada enfocado a ver también como razones, no directamente se sabe escupir una ecuación y resolverla. Sí, exacto. Yo creo que al final eso es más importante que saberse datos o tener metido el... O saber cosas de memoria. Creo que lo que tú dices es súper importante. El tener la noción de... El tratar de ver cómo las personas piensan para poder evaluarlo. Si tienen el razonamiento correcto para poder resolver los problemas y abordar los problemas, creo que es mucho más importante que si una persona se acuerda de cuánto era una determinada constante, ¿no? Claro. Buen punto. Mi experiencia sí fue similar. No me acuerdo si podía usar apuntes o no, creo que no. Pero te daban todo lo que necesitaban y era básicamente que sepas resolver un problema, sepas resolverlo por medio de órdenes de magnitud, análisis dimensional y que recordar las leyes básicas de la física y de la astrofísica y o también un poco de matemática, pero a lo más resolver una cuestión diferencial. Sí, creo que eso al final es lo bueno que hay que evaluar, ¿no? O sea, estamos formando en un programa doctorado, se supone que están formando gente que sepa razonar y no memorizar. Claro. Y creo que eso debería ser así siempre, no solo en un programa doctorado, eso debería ser transversal en todo el sistema educativo. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero lamentablemente a la mayoría de los estudiantes les gusta más memorizar que aprender a razonar. Es como probablemente el camino más corto quizás. Y también lo que se enseña más en los colegios. También. Por eso, eso tienen la costumbre. Oye, Álvaro, antes de que nos vayamos al corte, ya hemos hablado de estructura de la galaxia y de tu trabajo de la práctica de licenciatura. Después de eso, tú realizas la práctica con Manuela Socalli y decides entrar al doctorado. ¿Podrías compartir con nosotros por qué eliges doctorado y no magíster? Esa es una muy buena pregunta. De hecho, es gracioso que me preguntes esto porque hace dos semanas estuve en un conversatorio con los estudiantes de pregrado de la universidad. Hicieron un ciclo de conversatorios con estudiantes de posgrado para ver cuál era su experiencia y qué podíamos sacar el limpio. Y me preguntaron exactamente lo mismo, por qué doctorado en el magíster. Creo que la respuesta corta es por tiempo. Cuando yo entré a astronomía, bueno, yo en realidad entrevisté a mucha gente, me pedí horas con muchas personas para poder saber cómo era este mundo que para mí era ajeno. O sea, yo venía del mundo de ingeniería y de la industria que es muy distinto. Y uno de los consejos que me dieron era y que me quedó grabado, o sea, lo que un astrónomo profesional busca para poder desarrollarse es tener un aspirar a un puesto permanente y para eso hay que tener un doctorado. Y bueno, yo entré a la licenciatura cuando tenía 26 años. Salí con 29, entonces entré al doctorado con 30 y hacer dos años de magíster más no sé si era lo que yo quería la verdad. Y aparte que me sentía preparado para poder enfrentar de forma exitosa un doctorado. Durante mis años de pregrado hice varios programas de investigación, inclusive presenté algunos resultados en la LARIM donde compartimos con Luis la LARIM 2019, ¿cierto? Sí. Sí. Entonces me sentía preparado para poder enfrentar un programa de postgrado. Y escogí la católica por motivos personales, la verdad. Mi primera intención era postular a universidades extranjeras. Y eso lo fue desde que entré al pregrado. pero tuve un imprevisto y me enamoré y me vine a vivir con mi pareja Francisca. Así que la decisión era o me iba y terminábamos esto que estábamos emprendiendo o buscaba una alternativa que me fuese igual de satisfactoria que irme al extranjero. Y en eso surgió la conversación con la profesora Manuela precisamente porque era lo que venía etcétera me preguntó y yo la verdad es que no sabía qué hacer. Y bueno le pregunté qué tan viable era hacer el doctorado en la católica qué opinaba de ella este programa. Y ahí fue cuando le pregunté si podría hacer el doctorado con ella y me dijo que sí así que era cosa postular. Lo cual postular no me garantizaba que era eso. Pero bueno salió todo bien y menos mal estoy en el programa ahora. Muy bien. ¿Tenías visto alguna universidad en particular en el extranjero? Quería irme a Leiden o Heidelberg incluso estaba pensando en la Universidad de Edimburgo. En Edimburgo hacen es como el mix de mis dos carreras porque en Edimburgo hacen y son parte del consorcio de la ESO en la que aportan con instrumentos y ahí fabrican y diseñan partes de instrumentos astronómicos. Entonces hubiese tenido a lo mejor de los dos mundos como estar trabajando con astronomía pero también diseñando instrumentos en la parte mecánica hubiese sido muy entretenido. Oscar González que fue mi ayudante en astronomía creo que está trabajando en Edimburgo está en la parte justamente de construcción de instrumentos. Ahí están haciendo los instrumentos para el ELT. Exactamente. Hicieron Moons creo si es que la memoria me falle que es un multiespectrógrafo para BLT. Así es. Sí, bacán. Bueno, aún puedes hacer el doble grado con Heidelberg si es que el COVID lo permite. Sí, bueno, acá en tiempos pandémicos quizás todo online se pueda y no implique que tenga que viajar pero bueno. Sí, ahí veremos cómo nos va. Sí, la verdad es que ahora ya me quedé sin planes. Creo que tenía todo muy pensado hasta entrar al doctorado y ahora estoy enfocado en la tesis entonces tengo que ver cómo la planteo cuál va a ser exactamente el tema a desarrollar pero ya como que no tengo esta larga vista que tenía quizás hace un par de años que era como aquí quiero entrar al programa doctorado y ese era mi objetivo ahora ya estoy acá y tengo que ver cómo me la arreglo cuáles van a ser los siguientes pasos. Entiendo. Entonces Luis te parece si le hacemos una proto-revisión de tesis a Álvaro que seamos su comité pero eso va a ser a la vuelta del corte musical porque ahora vamos a ir a la pausa y para eso como siempre le pedimos a quien nos acompañe que escoja una canción esta vez Álvaro ha escogido The Trooper por Iron Maiden cuéntanos por qué escogiste esa canción. Porque es una canción de mi adolescencia creo que es una de las canciones que más me evoca esta sensación de rebeldía que tenía cuando tenía 15, 16 años y cuando fue oye escoge una canción dije ya la verdad es que quiero rememorar estos tiempos y fue una la primera que se me vino a la mente. Hay que mencionar que la primera temporada del Quantum es muy parecida a South Park que es básicamente el único que ve a los 15 años así que hay bastante correlación entre las canciones y Quantum. Excelente. Bien. Vamos entonces con esa canción. Adelante DJ Fulcor con The Trooper por Iron Maiden. Estamos de vuelta con Quantum Astronomy. Estoy yo haciendo la cortina porque Simón está atorado con un completo y tengo miedo de que subiera peligro en cualquier momento porque se puede quedar cierto con el completo a mitad de garganta. Hay que terminar de tomar agüita para poder volver al capítulo. Listo. ¿Cómo no? nuevo récord. Tres mascadas. Vamos a hacer una encuesta en Quantum Astronomy para preguntar quién creen que se puede comer días completos más rápidamente si Luis o yo. Difícil, difícil. Está peleado. Pero ¿completos a los gringos? ¿De estos que mojan en agua y se los comen? ¿Pan y vienes o no? No. Es un sacrilegio. Es un sacrilegio. Uno del Pikachu. Uno del Pikachu. Los dos del playero. Hoy el otro día compré papas fritas muy similar las que vendían en el playero. Qué rico. Es algo que Álvaro se perdió. Sí. Lamentable. Absolutamente. Lamentable. Sí, ahí la tercerización y las grandes corporaciones ya habían ganado más aún espacio en la Católica. El playero era un casino chiquito independiente que estaba ahí cerca de la Facultad de Física. Detrás de la de Matemática. Detrás de la Facultad de Matemática. Justamente. Ahora hay un casino Sodexo. Y arriba hay unas salas. Nunca tuve clases en esa sala. No, tampoco yo. Nuevamente. No las conozco. Yo sí alcancé. De hecho hice clases en esa sala. Hice que trabajé en el preuniversitario UC durante todo el tiempo en pregrado. Así que alcancé a hacer clases allí. En esa sala. Son bien cómodas la verdad. Bueno. Y bueno, también tuve clases ¿Cómo? También, perdón. También tuve clases en esas salas. Ah. En algún momento de la vida con algún profesor. Oye, Álvaro, hablando de clases, bueno, estábamos contando en secuencia temporal tu paso por el posgrado y en el posgrado tenemos que tomar electivos aparte de los ramos mínimos. ¿Cuál fue tu electivo favorito de los de posgrado? Ufa, es una muy buena pregunta. La verdad es que debo decir que tuve la fortuna de tomar muchos electivos que me gustaron. tengo mi ranking en el que los primeros tres lugares son súper difusos porque la verdad es que me gustan los tres. El primer curso es de poblaciones estelares en el que lo dicta de hecho la profesora con la que trabajo Manuel Esocali. pero es un curso que es súper entretenido porque habla de cómo es que podemos estudiar grupos de estrellas y qué información nos entregan estos grupos de estrellas tanto cuando las podemos observar individualmente como cuando no. Y en el fondo hablamos de síntesis de poblaciones estelares es decir que cómo podemos simular estas poblaciones estelares para compararlas con la luz que nos llega integrada de una galaxia lejana por ejemplo así que es un curso que es bastante entretenido el segundo que pondría en mi lista sería estrellas variables el curso de estrellas variables de Marcio Caterale y lo encontré extremadamente interesante porque hasta que uno se mete a estudiar astrofísica es que uno ve que las estrellas brillan tienen un brillo constante todo el tiempo y que están allí pero en realidad no las estrellas cambian el brillo con el tiempo y hay algunas de ellas que son muy interesantes porque son pulsantes entonces el radio crece y se achica y estas nos sirven como indicadores de distancia dentro de una de las características que tienen y de las utilidades que tienen también sirven como son laboratorios para probar modelos de estructura estelar entonces lo encontré muy muy entretenido este curso de hecho disculpa que te interrumpa tenemos un capítulo de eso al respecto de mediciones de distancia y ahí explicamos un poquito el tema de las estrellas variables por si lo quieren escuchar pueden ahí buscarlo perfecto es un tema súper entretenido la verdad el tercero es astroquímica con la profesora Viviana Guzmán la verdad es que el nombre es bien es bien no me gustaba mucho por el nombre porque lo encontraba que era que era un curso creí que iba a ser un curso muy llevado a la química y yo fui muy malo en química en el colegio pésimo en química de hecho en la PSU contesté todo lo de física y física lectivo pero no contesté nada ni de química ni de biología o sea horrible y aún así saqué un puntaje sobre 600 solo contestando física pero entonces la verdad es que no sabía muy bien cómo iba a ser pero cuando lo tomé me di cuenta que era muy entretenido porque en el fondo hay un uno cree que en el universo hay solo átomos sueltos etcétera pero cuando miramos nubes nubes de gas podemos estudiar moléculas que hay en las nubes de gas y no solo hidrógenos sino que hay moléculas complejas moléculas de 5 6 o más átomos inclusive y que hablan de sobre todo cuando se está formando una estrella muy cerca de cómo van a ser va a ser la química de las estrellas que van a orbitar a esa perdón cómo va a ser la química de los planetas que van a orbitar a esa nueva estrella entonces por ejemplo algo que aprendí allí es que una de las moléculas más abundantes en el universo es la molécula de agua que uno que la verdad yo me sorprendí cuando cuando lo cuando lo estudiamos así que los granos de polvo también son súper importantes en las reacciones químicas que suceden y que inclusive hay algunas reacciones químicas que llevan a moléculas prebióticas y después son las que son las las que dan origen origen a la vida entonces todo esto sucede en el medio interestelar denso a bajas temperaturas y se puede estudiar y se estudia con el radiotelescopio entonces la verdad es que me abrió un mundo este curso así que si tuviera que escoger tres cursos elegiría elegiría esos tres han sido han sido extremadamente fascinantes bueno yo tomé también el de poblaciones estelares mientras estaba en posgrado y debo decir que es uno de los cursos más enriquecedores académicamente que que tuve que se explica a muchas muchas áreas diferentes de la astronomía y yo creo que esa es una característica que comparten los otros ramos que mencionaste astroquímica también porque se puede aplicar para astronomía en el visible en el infrarrojo en ondas de radio en cualquier cosa que se te ocurra y lo mismo también estrellas variables se usa para estudiar estructura de la galaxia medir distancia a otra galaxia para caracterizar edades incluso de algunas poblaciones algunos cúmulos entre muchas otras cosas muy 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 bacán así es debo decir que le he pasado bien con los cursos que he tomado ninguno de los cursos que he tomado hasta ahora menos mal ha sido un sufrimiento o haya dicho me arrepiento de haber tomado este curso para nada debo decir que he tenido suerte en cuanto a la elección de los cursos que he hecho así que estoy bien bien agradecido por eso que bien que bien y cuéntanos entonces cómo muta tu investigación de pregrado a tu investigación de doctorado ah bueno esto también fue un proceso que fue bien lento porque yo ya sabía que yo ya sé que quiero hacer mi intesis en algo que ver con poblaciones estelares porque vengo de esto desde el pregrado es algo que me gusta pero durante el doctorado tenemos que tomar trabajos de investigación y los trabajos de investigación son cursos en los que tenemos que hacer un proyecto de investigación corto de un semestre tenemos que plantearlo nosotros poner los objetivos nosotros y ejecutarlo con algún profesor general y el el primer semestre lo inscribí con la profesora Manuela y estaba buscando qué cosa podíamos hacer o qué cosa quería desarrollar ya después como mi tesis el primero tuvo que ver mucho con mi con mi con mi trabajo de investigación de pregrado tenía que trabajar con los mismos catálogos con los que estaba con los que estaba trabajando antes pero ya para el segundo había una hay una exigencia en la que tengo que trabajar con al menos un profesor dentro de estos tres trabajos un profesor distinto al que va a ser mi profesor supervisor dentro de estos tres trabajos puede ser el primero o puede ser el último o el del médico y mientras yo estaba buscando un un tema de tesis estaba me he dedicado mucho a leer o en ese me dediqué mucho mucho a leer encontré un artículo muy interesante que hablaba de formación de estrellas en el centro de la Vía Láctea y que hay un problema que está abierto y no está para nada resuelto aún y es que existe una relación entre la densidad del gas que se forma y la cantidad de estrellas que forma esta nube sabemos que las nubes las estrellas se forman a partir de nubes de gas estas nubes de gas son muy grandes muy masivas en general y que se fragmentan se dividen en trozos más chiquititos que cada uno de estos forma una estrella y este proceso no está para nada bien entendido y hay una relación entre qué tan denso es este gas y qué tan rápido forman estrellas y es una relación que es bien lineal después podemos mostrar algún gráfico de esto pero no se cumple en todas partes menos en el centro de la Vía Láctea y esa cuestión es muy rara entonces es algo observacional es algo que realmente pasa y bueno cuando leí este artículo encontré algunas soluciones etcétera y lo primero fue observar otras galaxias entonces trabajé con el profesor Ezequiel Tracer en el que quería hacer una revisión de zonas centrales de galaxias de galaxias cercanas que tuvieran una tasa de formación estelar relativamente alta para ver si esta relación se cumplía o no y efectivamente se cumple pero no en el centro de la Vía Láctea entonces esa pregunta me tiene muy muy intrigado es decir ¿qué es realmente lo que está pasando? ¿estamos observando mal? ¿estamos muriendo mal? porque hay algo que no cuadra acá fue un proceso que fue bien paulatino bien mío y la verdad es que una de las cosas que yo quiero con la tesis de doctorado es sentirla muy propia me refiero a que no quiero que como llegar donde alguien y que me diga mira tengo un proyecto de doctorado para ti tienes que hacer esto póngase a jugar no yo la verdad eso me pasó a mí ¿sí? sí eso me pasó a mí o sea yo no lo veo nada de malo sino que es una decisión muy personal como yo dije quiero en el fondo yo plantearme mi propia pregunta quiero yo saber si soy capaz en el fondo igual era como un desafío sigue siendo un desafío si soy capaz de proponer un proyecto que pueda calificar como tesis y pues hay que fracase porque estoy en ese proceso pero me tengo fe en que lo voy a hacer bien y dentro de esa búsqueda es que surge esta pregunta ¿por qué esta relación entre densidad de gas y formación estelar no se cumple en esta región en particular? así que ese ha sido como mi camino para llegar a esta cuasi pregunta o proto pregunta proto tesis como bien dijiste antes de la pausa está súper interesante la pregunta y esto es más lento ¿cierto? o sea ocurre de forma más lenta que en otras galaxias sí ocurre a una tasa aproximadamente 10 veces más lenta que en todo el resto de las regiones de formación estelar que observamos tanto en otras galaxias como en regiones de formación estelar dentro de nuestra galaxia entonces esta relación abarca muchos órdenes de magnitud muchos ceros digamos en todas las escalas y no tenemos por qué dudar de que no es así o sea es algo que observamos realmente pero ¿por qué justamente en el centro de la Vía Láctea esto no se cumple? es algo que sigue siendo una pregunta abierta ecuático porque muchas leyes de la astronomía parten con observaciones en la Vía Láctea y después yendo hacia afuera nos encontramos los contraejemplos o los outliers aquí tenemos un ejemplo vivo en el centro de la galaxia sí acá sucede todo lo contrario entonces hay varias teorías una de las que se encontró mediante no te preocupes hay varias hipótesis de qué es lo que puede estar pasando en el centro de la Vía Láctea y que puede estar provocando esto y una de ellas y que es algo que me gustaría probar y encontrar evidencia al respecto es que hay un grupo que realizó simulaciones computacionales del centro de la Vía Láctea cuando ya básicamente no sabemos qué hacer estiramos todo el computador y vemos que nos arroja así me gusta ver las simulaciones ¿cierto? creo que tú puedes decir un poco más de eso Luis que yo ¿no? es que hay a imagen propiedades que tú no puedes distinguir directamente quizás desde las observaciones porque la observación te muestra una foto actual no actual pero de lo que ves ahora simplemente pero no ves la evolución en el tiempo sabiendo que estas son escalas de evolución mucho más más grandes para que nosotros la podamos apreciar entonces ahí es bueno quizás meterse con el tema de simulaciones para tratar de ver cómo se llegó a esas características y qué es lo que lo hace distinto al resto de las galaxias bueno acá ocupan simulaciones magneto-hidrodinámicas entonces en tres dimensiones son simulaciones bien complejas en las que básicamente le dan un set de condiciones iniciales a un gran volumen alrededor del centro de la Vía Láctea y la dejan evolucionar y lo que encontraron interesantemente es que la formación estelar en el centro en la cercanía de la Vía Láctea donde tenemos este problema se llama Central Molecular Zone o Zona Molecular Central no es constante en el tiempo sino que oscila con una periodicidad de más o menos 20 millones de años que siguen siendo escalas muy largas ¿cuánto se demora en dar vuelta la Vía Láctea? ¿a la órbita de la Tierra? ¿a la órbita del Sistema Solar? ¿cuánto la Vía Láctea se demora en dar un giro? es que no rota como sólido rígido pero la zona del centro perdón la del pulvo la que estaba estudiando esa es una pregunta que no lo sé no tengo ese número en mi cabeza de hecho si reto más o menos como sólido rígido pues si la curva de rotación es media plana ah sí al final al final se aplana tienes razón no pero esa es la velocidad lineal esa es la velocidad lineal la que se aplana no la angular ah verdad pero yo estoy al final estoy pidiendo el pero la parte central periodo de rotación sí pero la parte central no no pero ahí te digo la idea que tenía atrás ok bueno el tema es que corre encuentran más o menos este ciclo de formación estelar como de que tiene un pic en aumento como que tiene un pic en densidad y después vuelve a caer y que se repite cada 20 millones de años y lo que especulan este grupo de investigadores es que nosotros estamos en la parte baja de la formación estelar porque tiende a pasar mucho más tiempo arriba que abajo entonces que nosotros estamos justo debajo ahora evidencia de esto si es que es así deberíamos ser capaces de encontrar en las poblaciones estelares que estén alrededor del que estén en esta en la central en la central molecular zone porque es decir estoy formando si cambio la tasa con la que formo estrellas estas estrellas después nacen cierto y se desparraman por esta por esta área y como a pesar de que uno diga 20 millones de años que puede sonar mucho tiempo 20 millones de años en la escala astronómica es poco tiempo deberíamos ser capaces entonces de encontrar poblaciones estelares que estén espaciadas por algún por alguna cantidad de años o agrupaciones que correspondan con que den evidencia de que estos ciclos realmente son ciertos y que no solo suceden en en la parte computacional esa es una de las evidencias que hay o de las ideas que hay y que y que se podría probar ahora ¿cuál era tu idea Luis respecto al anterior rotación? ya bueno lo que pasa es que el campo magnético se ha visto que lo que ayuda es a a formar a aumentar la tasa de formación de estrellas el campo magnético de la galaxia o que se pone un campo magnético de fondo eso es un montón de cuestiones porque te ayuda a formar más turbulencia y agrupar más cuestiones etc entonces el campo magnético va a ir aumentando o disminuyendo su intensidad por los efectos dínamo entonces digamos la la galaxia la está rotando empieza a arrastrar la línea de campo magnético y la empieza a estirar eso aumenta la intensidad y empieza a generar otras componentes entonces en un momento es como el dínamo del sol en un momento se empieza a intensificar se generan otras componentes que después se van a disipar van a caer al campo magnético y después va a empezar de nuevo entonces se genera un ciclo entonces ese ciclo por lo general es comparable el periodo en que se demoran esos piques con el periodo de rotación de la galaxia porque tiene que ver obviamente con la deformación con que va con que la galaxia va arrastrando esta línea entonces por eso te preguntaba si ese pic más o menos se condice con la periodo de rotación entonces tiene que tener probablemente un origen dínamo magnético donde la intensidad del campo magnético a simple escala recuerda que tiene una línea de campo magnético y las partículas se comienzan a bailar alrededor de esto entonces te genera turbulencias genera zonas de más densidad y empieza a hacer que se producir que esta cuestión empiece a colapsar de forma más eficiente y eso eso es lo que he visto siempre en las simulaciones básicamente es interesante porque hasta ahora no lo había no lo había leído este efecto este efecto dínamo que puede tener relación en el centro de la galaxia de hecho tiene mucho sentido lo pienso y eso te aumentan las densidades eso aumenta las densidades probablemente te van a aumentar las velocidades con que se propaga el sonido y cosas así que pueden favorecer todo este proceso de formación estelar oye ya que estamos hablando de formación estelar ¿puedo compartir una figurita? sí por favor la encontré muy linda la encontré hace un par de semanas esta que estamos viendo acá en el que vamos a hablar un poquito de el ciclo de vida de una estrella entonces básicamente lo que lo que estábamos hablando es que las estrellas nacen acá en la parte donde dice nebula y esta se fragmenta piensen como que tenemos una masa grande y después tomamos masitas para hacer panes esa analogía me gustó sí la verdad es que tengo mente gorda me encanta comer y trato siempre de relacionar todo con comida así que tenemos esta masa grande que la dividimos en más pequeñitas y luego se forma una cada una de estas masitas está rotando ¿cierto? porque hereda parte de la rotación que tenía la masa grande la nebulosa y como rota pasa lo que lo que hace un un pizero italiano cuando hace pizas que al hacer girar la masa colapsa y forma un disco entonces se forma un disco y al medio del disco se forma una protoestrella este disco sigue alimentando la estrella hasta que gana suficiente masa para convertirse en estrella ya que hay un límite del 8% de la masa del sol para transformarse efectivamente en una estrella de secuencia principal y empezar a consumir hidrógeno en su centro la definición de estrella es esa una nube de gas de plasma que en el centro tiene la suficiente temperatura y presión para empezar a fusionar hidrógeno en helio esta estrella después evoluciona y puede terminar como enana blanca o como supernova dependiendo de de la masa que alcance la estrella en su vida o puede terminar como estrella después de la supernova puede terminar como agujero negro o estrella de neutrones el objeto favorito y después ¿qué pasa? cuando cuando muere la estrella no toda la masa de la estrella se transforma en estos objetos la mayor parte de la masa vuelve al medio interestelar que esta masa después se enfría vuelve a empezar a colapsar por gravedad y forma una nebulosa que se vuelve a fragmentar y vuelve a formar todas estrellas y así entonces es un ciclo este es básicamente el ciclo de día que tienen las estrellas entonces en resumen la parte que está aquí esto lo entendemos muy bien es una de las grandes éxitos que ha tenido la formación estelar la teoría de formación estelar en el siglo XX pero la parte que está acá no está para nada bien entendido como es que cuáles son los factores importantes en el como colapsa una de estas nubes para formar estrellas entonces tenemos una parte del ciclo que la entendemos muy bien y la otra parte del ciclo que entendemos re poco oye y además perdón esa parte del ciclo que está bien entendida es porque es lo que podemos ver o sea en telescopio cualquier lado va a haber un montón de estrellas entonces se las puede ordenar por edad pero la otra parte como es más oscura me imagino que es un poco más difícil de ver y ocurre en un periodo de tiempo que tampoco te puedes poner a observar una nebulosa y decir vamos a esperar que aquí nascan estrellas exacto es un periodo de tiempo más largo además que como bien dices estos son estrellas esto es visible lo que está acá para poder estudiar lo necesitamos básicamente el radiotelescopio la radioastronomía comenzó fuertemente a ser utilizada después de la segunda guerra mundial o sea una ciencia que es bastante nueva y pasa todo esto de que acá hay física fundamental que tampoco entendemos muy bien como funcionan los fluidos por ejemplo las ecuaciones que dominan los fluidos también es un problema abierto en la física y estamos aproximando algo a niveles astronómicos con ecuaciones que no podemos resolver de forma analítica como son las ecuaciones de Neuerstoke y si a eso le agregamos campos magnéticos esto se vuelve un desastre entonces la parte que está acá es un problema que es muy muy complejo de poder de poder resolver todavía esperemos que en nuestro tiempo de vida podamos decir un poquito más de esto Magneto y hidrodinámica es un tema bueno creo que no hemos sacado capítulo de eso Luis bueno yo trabajé harto en eso así que puedo preparar algo oye Álvaro durante mucho tiempo y creo que cuando yo entré a la licenciatura del 2009 me lo enseñaron así me dijeron que en el bulbo de la galaxia no había gas que el gas en la vía láctea se concentraba en el disco y en los brazos espirales en particular sin embargo ahora me dices que estás estudiando una región que es la Central Molecular Zone ¿verdad? la zona molecular central perdón no voy a mutear porque están llamando acá y quiero hacer mi pregunta tranquilo entonces voy a dejar hecha la pregunta y si me llaman de nuevo me importa ven ahí me están llamando vuelvo al tiro sería entretenido un capítulo de Magneto y Hidrodinámica ¿no? de hecho el puro nombre da miedo las ecuaciones también creenme que son un dolor de cabeza ya perdón esa fue una llamada un poco más urgente así que voy a dejar de hecha la pregunta ya entonces tiene tiene esta Central Molecular Zone que me imagino se llama así porque es una nube molecular de gas o sea tiene baja temperatura y por lo tanto entonces puede puede formar moléculas y al tener baja temperatura puede disminuirse lo suficiente como para formar estrellas este gas entonces salió de estrellas que estaban muriendo y se acumula ¿por qué se acumula? a ver ahí se le llama Central porque está digamos muy concentrada en el centro quizá para enfocar más la pregunta lo que voy a preguntar es ¿está alrededor del agujero negro central de la Vía Láctea o no está tan cerca? ¿te puedo contestar con una figura también? sí por supuesto no tenía nada preparado pero pero tengo aquí una figura entonces muy bien como bien dices si nosotros estamos en la noche en el desierto y miramos en una noche de invierno hacia la Vía Láctea vamos a ver esta estructura que es maravillosa esto es el vulvo de la Vía Láctea de hecho acá se pueden ver zonas oscuras que no podemos ver a través de las cuales no podemos ver el luz visible producto de lo que hablábamos antes de que la luz visible no atraviesa el gas y el polvo pero si nosotros miramos esto en longitudes de onda infrarroja aparece esto que está acá y esto está coloreado por densidad de gas entonces sí para contestarte en corto a tu pregunta la Central Molecular Zone es una zona que se encuentra orbitando alrededor del agujero negro de la Vía Láctea dentro de los de los 500 parsec centrales entonces es una región que es bien compacta y efectivamente vemos que hay regiones de formación estelar activa pero estas regiones de formación estelar activa no forman estrellas tan rápido como quisieran y hay estructuras que tienen nombres graciosos de hecho aquí el que dice Sagitario Estrella este es el agujero negro supermasivo que está en nuestra Vía Láctea y tenemos otras estructuras como Sagitario V2 o hay algunos cúmulos de estrellas bien famosos como el Arches o el Quíntuple pero sí todo este gas está en el bulbo y de hecho es uno de los reservorios más grandes de gas molecular que hay en la Vía Láctea si bien la formación estelar se concentra en el disco como bien dijiste sobre todo en el disco delgado esta zona también está formando estrella no es despreciable para nada así que sí se llama central porque está alrededor del centro del agujero negro supermasivo el centro de la Vía Láctea perfecto de hecho hay otras de las evidencias de las hipótesis que se cree que este agujero negro en algún momento comió un poco de masa y sabemos que cuando un agujero negro traga masa la expulsa y emite mucha mucha energía hay observaciones hechas de fotones muy energéticos que muestran que arriba y abajo del plano de la Vía Láctea hay unos lóbulos como que en algún momento el agujero negro de la Vía Láctea tuvo actividad tragó masa y generó y expulsó materia cuando un agujero negro supermasivo en el centro de una galaxia hace eso se cree que calienta en medio y cuando el gas se calienta no puede formar estrellas porque para que el gas pueda colapsar tiene que enfriarse entonces también está la hipótesis de que el responsable fue el agujero negro supermasivo que en algún momento tuvo actividad y se cree que actividad reciente en términos astronómicos digamos claro en los últimos 500 millones de años algo así exacto algo así entonces que dentro y que en algún momento eso pudo haber afectado la región la región central pero sigue siendo un problema abierto sí oye Al pero para ir ya cerrando el programa y voy a aprovechar esta pausa para ir a buscar lo que me estaban pidiendo la consejería puedes contar un poco las dificultades que hay para observar la región central de la Vía Láctea sí o sea las dificultades son diversas bueno desde el punto de vista observacional hay dos grandes desafíos uno es lo que llamamos lo que llamamos crowding crowding viene de la palabra en inglés de agrupado de que hay muchas 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 estrellas entonces para poder identificar cada estrella individualmente es un desafío porque necesitamos telescopios más grandes ¿ya? y ese es un problema entonces poder separar estrellas en una zona que es tan densa en estrellas es difícil es sumamente difícil el otro desafío que tenemos es lo que ya les había dicho del gas y el polvo estamos mirando estamos mirando a través del disco justamente en la parte más densa donde se acumula todo el gas y el gas y el polvo de la vía láctea o la mayor parte de él y estamos mirando hacia una zona que está con muchas estrellas y que a la vez está muy extinta aquí me refiero muy extinta que el color aparente que tienen es o sea que el brillo que tienen es más bajo porque estamos mirando a través de polvo y aparte de eso se enrojecen más entonces tenemos que caracterizar muy bien cuánto es el el gas y el polvo a través del cual estamos mirando para poder deducir cuáles son las características que tienen las estrellas que estamos mirando entonces esta zona es un desafío observacional interesante porque propone primero técnicas para medir la densidad de gas y de polvo que hay entre medios de nosotros y estas estrellas que tienen que que tienen que ser muy precisas porque un leve cambio en esta densidad cambia mucho el resultado de lo que medimos como estrellas de las características que medimos de las estrellas y el otro desafío es poder medir bien estas estrellas o sea que tengo tengo que conjugar esas dos cosas y que a qué me refiero con medir bien a que yo tengo que ser capaz de tomar imágenes y poder extraer con alta precisión el brillo de cada una de estas estrellas entonces imagínense que si estas estrellas estuvieran pensemos en una lámpara en que yo tomo una lámpara y la coloco a un kilómetro de distancia y la puedo observar perfecto lo observo con un telescopio pero después levanto mucho polvo entre medio pasa un auto o un camión y en todo este kilómetro levanto una nube de gas y polvo al yo observarla por un telescopio se va a ver mucho más tenue que antes el problema que tenemos es que yo no sé exactamente cuánto es ese polvo no sé exactamente cuánto cuánto es la distancia que tenemos a estas estrellas y tampoco sé las características intrínsecas de la estrella y es que finalmente es lo que yo quiero tener a eso súmale que tenemos otra lámpara muy pegada y el agua se vuelve un desastre observar el vulvo del área láctea realmente es un desafío que es muy interesante y es desafiante o sea perdón que ocupe tanto la palabra desafío pero es que es una región que mucha gente le hace el quite de hecho hay varios estudios que yo he visto en el que dicen ah es que estudiamos el vulvo de la bieláctea ah perfecto yo me imagino que vamos a estudiar la parte más central y no la cortan y estudian lo que está arriba y lo que está abajo exacto porque precisamente es difícil pero lo que me interesa a mí está en esta zona que es muy densa y es difícil de observar oye una pregunta y cómo pueden más o menos estimar la cantidad de polvo que hay qué técnicas pueden usar ahí ufa esto es interesante porque lo que yo hago acá es tomar distintos filtros ¿no? sí se toman distintos filtros pero para estimar la densidad de gas que hay entre medio se pueden ocupar estrellas estándar entonces hay una forma que la que yo conozco que es tomar una un grupo de estrellas que yo sé cómo se comportan que yo sé el brillo intrínseco que tienen y que las puedo extraer de observar todas las estrellas cuando yo observo muchas estrellas puedo armar lo que llamamos un diagrama color magnitud en el que veo que hay sobre todo en poblaciones viejas como la que observamos hacia el vulvo hay una pelota vemos una rama que sube y al medio de esa rama vemos una pelota que llamamos el ratclamp que son estrellas que ya no están quemando hidrógenos en su centro sino que están quemando helio y que de hecho empezaron recién a quemar recién en términos astronómicos por supuesto y esta esta pelota se puede ocupar como una un calibrador un calibrador de brillo porque yo sé por modelos teóricos cuál es el brillo que tienen esas estrellas que empezaron recién a quemar a quemar hidrógenos pero sucede que como esto está tengo gas entre medio esto lo encuentro desparramado yo no veo una pelota sino que veo como una pluma hacia abajo entonces para volver a reconstruir la pluma es que yo puedo lograr deducir cuánto es el gas que tengo en promedio entre medio de nosotros y esta estrella pero de nuevo es un promedio lo ideal lo ideal en mi mundo de fantasía ideal sería que yo pudiera medir una estrella y a esta estrella en particular ver cuánto primero saber su distancia que es algo muy difícil como ya ustedes hablaron de distancia y lo otro es saber exactamente cuánto es el gas que está entre medio si tuviésemos esas dos cosas podríamos estudiar esta región de forma muy sencilla ¿Tiene estrellas variables en esa zona por casualidad? Sí hay estrellas variables en esta zona hay un tipo de estrella variable que de hecho se encuentra en esta horizontal en trama horizontal que se llaman RR Liras y las RR Liras son estrellas que son predominantemente de poblaciones de estelares viejas entonces sí tenemos estrellas de estas zonas que la podemos utilizar también como indicadores de distancia dentro del grupo de investigación del centro de la Vía Láctea hay un un estudiante doctorado que está trabajando con un catálogo muy completo de RR Liras que esperamos salga pronto para que la gente lo puedan empezar a utilizar y que lo están utilizando precisamente para trazar estructuras yo te preguntaba porque yo estoy acostumbrado a trabajar con estrella una estrella en particular y no un grupo grande de estrellas entonces ahora empecé a recordar que ocupaban mucho en este caso las poblaciones los diagramas cierto de color magnitud de las poblaciones y ahí hacen los ajustes de todas estas cositas pero se me ocurrió algo que no sé si te puede servir pero si tiene estos pulsos que tú sabes más o menos cuando vienen y digamos más o menos la frecuencia cierto del grupo de ondas que viene a medida que tienen que atravesar un medio ese medio cierto le va a dar una velocidad distinta a las distintas frecuencias que aportan la onda o sea hay una relación velocidad frecuencia entonces te van a llegar los pulsos desfasados y ese desfase va a depender obviamente de la densidad del gas que hay entre medio no sé si me cachaste si no sé entendí entendí pero para eso tendríamos que saber la frecuencia la frecuencia a la cual vienen estos pulsos claro o sea igual vaya a estar mirando probablemente si esto está emitiendo también en radio infrarrojo podrí distinguirlo en distintos canales y también debería saber relativamente bien la periodicidad de las pulsaciones ah perfecto si tienes razón de hecho es una muy buena técnica esto tengo entendido que se utiliza en también para estudiar genes estructura de agujeros negros supermasivos que están comiendo masa que están muy lejos de hecho no me acuerdo el nombre de este método pero recuerdo haberlo leído ahí en algún momento se llama dispersion measure medida de dispersión y bueno lo aplicamos mucho en esta idea de neutrones por eso te decía ah hay una hay una hay una polera que que tiene un estampado que tiene esta como pigs que se van moviendo creo que esa es la si la carátula de unknown treasures de disco jay division exacto si eso vi volvió simón volvió si habían llegado un par de encomiendas compras de las cyber days así que si lamentablemente si caí lo siento no pero son una compra de farmacia productos de limpieza y más temprano yo comía para las gatas son compras responsables y vos las freidoras de aire no no me gusta ese weá que pone las vienesas así que te y te la esa sí pues esa es buena las de para ser completos de de service centro oye sabes que yo le tengo harto cariño a los completos de service centro pero no es por un tema de calidad porque son horribles en calidad pero pero es un tema súper emocional cuando como les dije vivía en Porto Dumont cuando era niño y viajábamos mucho en auto Santiago y cuando parábamos en un service centro lo clásico era la bebida con el completo el completo de service centro y en mi caso era completo con puro ketchup entonces este completo asqueroso mi cerebro lo asocia como algo algo gratificante algo que me recuerda a los viajes interregionales cuando era niño bueno y también considerando esto de lo reconfortante es que Álvaro escogió la canción para cerrar sí aparte que Fulgor ya está empezando a subir la silla arriba de la mesa va a empezar a limpiar están poniéndolos lentos hay que cerrar ya el capítulo está súper interesante el tema probablemente lo retomemos cuando Álvaro tenga nuevos resultados así que vamos a estar ahí ¿tienes todos los datos que necesitas o estás esperando alguna respuesta propuesta observación todavía no tiro ni propuesta observación y creo que no tengo los datos que necesito así que como estoy en mi tercer semestre creo que todavía me queda tiempo para poder hacer sí tienes tiempo de sobra hacer todo lo que necesito sí pero por supuesto apenas tenga más resultados creo que el orden va a ser venir a Quantum Astronomy a publicitarlo y después publicarlo a ver si pasa por el filtro de ustedes excelente quiero darle las gracias por la invitación lo pasé increíble creo que esto definitivamente tiene que ir en mi currículum tiene que ir el link si quieren escucharlo si necesitan referencias nos avisa la carta de recomendación muchas gracias la voy a tener en consideración entonces bueno muchas gracias Álvaro por aceptar la invitación y por acompañarnos replico tus palabras lo pasé muy bien el capítulo de hoy aprendí un poco sobre esta relación entre densidad y rapidez de formación y como no se cumple la biela que como lo habíamos hablado también en nuestro capítulo de filosofía de la ciencia es cuando las cosas interesantes ocurren que no se cumple lo que lo que esperábamos de las leyes o de los modelos claro super gracias también a Luis y a Fulgor Lab por acompañarnos y por hacer esto posible reiteramos la invitación a que se cuiden lo más posible dado que no no llegan o no nos están cuidando del gobierno cuídense ustedes cuiden a su familia a su amistad y vayan a vacunarse y háganse un registro social de hogares les va a venir bien yo aquí afortunadamente recibo el IFE hace dos meses así que nunca está una ayuda por eso bueno nos despedimos entonces y Álvaro escogió esta canción como decía reconfortante como un completo de servicio licentro o una sopa de panita o la comida que usted le haga les traiga recuerdos Álvaro del Sur así que probablemente tiene ahí 20.000 platos extraños y diferentes con los que nos puede decir que se siente llevado nuevamente a su infancia sí como por ejemplo el curanto me encanta el curanto un saludo a la gente del sur que come muy rico lo otro es el milcado pero la canción que escogí para cerrar es Blood Brothers de Papa Roach también por el mismo motivo me recuerda a cuando era adolescente y rebelde y jugabas Tony Hawk que jugaba Tony Hawk aparte que es un buen temón así que espero que lo disfruten así que saquen sus skates saquen las vans y pónganse entonces para tener que disfrutando este tema que estén muy bien nos vemos la próxima semana cuídense mucho chau chau adiós